Tú sabes cómo soy, no te puedo mentir Es que te siento tan distante No sé qué nos pasó, si se acabó el amor Pero ya nada es como antes No vale la pena seguir, si vamos a estar así Prefiero que me des un tiempo Con todo este dolor que hay en mi corazón Te pido que te quedes lejos Voy a esperar cada noche Hasta que tú me vengas a buscar Para que estemos juntos de vuelta Y todo esto se puede olvidar Espero mi corazón lo soporte Y que el dolor al fin pueda pasar Y es que tal vez nunca me dé cuenta Que yo contigo siempre voy a estar Voy a esconder tu foto para no tener que verte más Tiempo me haces falta para poder dejar de gritar Loco no me llames, date cuenta de que me hace mal Escuchar tu voz ahora no lo necesito más Voy a esperar cada noche Hasta que tú me vengas a buscar Para que estemos juntos de vuelta Y todo esto se puede olvidar Nunca vayas a olvidar Las cosas que dejé por ti No te vayas a pensar Que todo debe ser así No te vayas a olvidar No te vayas a equivocar Ya no des un paso más Ya no des un paso más No puedes olvidar Las cosas que dejé por ti Voy a esperar cada noche Hasta que tú me vengas a buscar Para que estemos juntos de vuelta Y todo esto se puede olvidar Espero mi corazón lo soporte Y que el dolor al fin pueda pasar Y es que tal vez nunca me di cuenta Que yo contigo siempre voy a estar Que yo contigo siempre voy a estar Y que el dolor al fin pueda pasar Y es que tal vez nunca me portas Gracias por ver el video